amigos amigos que me dicen ahorita miren vamos de regreso a se nos cortó como se llama el vídeo se nos cortó el vídeo entonces pues bienvenidos otra vez estamos y ahorita vieron que si miraron pues los vídeos grabamos esta zona de poco aro entonces son hasta rara porque como que no se ve que hay nada ahí atrás y hay muchas casas muchas casas en sí se nos apagó donde había un cerro y no lo alcanza a grabar con esta calidad pues ya para la próxima pulse en los siguientes vídeos vamos a seguir en eso donde se nos acabó la transmisión pues miren las islas y luego después grabamos toda esta zona en este lado de la carretera porque le digo esta carretera pues para allá los llevará a hongarí cuaro y para acá nos llevaría a santa fe me imagino que va a estar grande toda esta zona porque es puro cerro pero hay calles no hay calles pues pero hay caminos y me gustaría pues grabarles todo el pueblo me voy a quitar de aquí de la carretera porque luego me sorprendió pues lo grande lo largo que están las calles en sí te digo me sorprendió un cerro ahorita no se alcanza a mirar a ver si ahorita lo grabo ahorita vamos a ir acá abajo a ver para cuál pueblo seguirá quién quién sabe cómo cuál pueblo sigue después de este porque están a pizarro pocuaro y después cuál sigue dígame 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 el que nadie viene este se gana un saludos para el próximo vídeo no 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 que si es para acá abajo que creo que sí es para acá abajo no sé se ve diferente a cómo ahorita aunque sí sí va a ser para acá abajo pues ahorita les vamos a enseñar otra vez esta orilla del lago porque muchos estuvieron diciendo que que estaba mal informando a toda la gente que el lago no está seco que que pare de decir tonterías es que aún no está seco pero en unos años puede ser que el nivel baje mucho y que yo creo que ahí podríamos llegar a pacanda a la isla de janizio caminando muy pronto porque a lo mejor a la otra isla no porque está más en medio pero no ahora sí se pueden ver las cuatro islas 1 2 3 4 y ahí nosotros estuvimos nosotros caminamos todos hará con esta ya aquí no se va a alcanzar a mirar pero miren ahí está la tierrilla por ahí debe de estar la tierra ya recorrimos todo esto miren pero por allá por allá arriba pues como ven se ve chido yo no quiero para acá una foto o qué una foto para es que miren yo caminé hasta allá muchos dicen ah pues no se puede caminar todavía casi llegabas pero no llegaste es que miren amigos no me quería hundir me empecé a hundir no sé qué tan bajo qué tanto lodo haya podría haber cruzado pero imagínense que esté dos metros para abajo todo el lodo si me alcanzo a ahogar con el lodo a lo mejor no ahogar pero me quedaría me quedaría allí atorado dejar a un yo creo un molde un molde mío y para que ya saben cómo son la gente van a empezar a sacar moldes de mí y a venderlos como artesanías no pero como se llama puede ser muy peligroso pero ahorita estuve platicando con un aquí con un batillo ahorita aquí estaba pues y aquí es donde me estacioné pues para ver esto y estuve allí estuve platicando con él y le pregunté de la situación y todo ese rollo él tiene una lancha una lancha y él vive en Janicio para allá Alejandro se llama un saludo Alejandro amigos por si estás viendo este video carnal nos vemos pronto a como se llama a ignoren la música a ver si está toda mi moto ahí a ver es un caminito para quieren aquí la gente puede venir yo creo pues no sé si puede venir porque a lo mejor la gente no sé cómo sea aquí el pueblo ustedes díganme cómo son aquí amigos somos bienvenidos a hacer una carnita asada por aquí yo siento que deberían si es verdad que este pueblo miren hay perros en la calle por todos lados ahí está mi baby mi baby miren a cómo se llama es que les digo pude ver cruzado pero no sabía cuál era la profundidad y Alejandro me dijo pues que que no está tan hondo un metro a lo mejor intentaré cruzar caminando amigos estos días es que me voy a conseguir unas botas pues para cruzar bien ahorita vi víboras ahorita vi víboras así nadando como si nada y dice el vato dice el vato que pues así la gente se mete de todos modos les digo aquí deberían acomodar poner unas parrillas por ahí por allá así como ven las piedras tirar mucho más acomodar bonito para que la gente venga a visitar relajar acá con las compañías ya saben miren a ver a ver si vemos una víbora hay muchas botellas pero no se mueven a lo mejor están plantadas se escuchan pues como ven aquí hay mucha agua aquí pueden decir que ahorita de hecho me dijo Alejandro que el agua antes llegaba hasta aquí al nivel de aquí ahorita pues ven cómo está la diferencia miren miren como les digo no se alcanza a mirar pero ha bajado un metro y medio de agua dice que el agua llegaba hasta esas piedras antes el agua llegaba allí y pues ya no llega allí ya llega acá o para allá o para allá donde hay pero ahí está vamos a ver allá nosotros estuvimos ayer nos partió partir el como se llama el lago porque no sé estamos muy relax aquí amigos pensé que iba a haber mucha dicen que iba a haber vigilancia que iban a andar vigilando la zona por el saqueo pues de agua pero pues el que anda vigilando soy yo no es cierto hay muchas miren allá y como que es un tiburón me pregunto si mira Cacodarril y les dice que no parece que se está desenfocando enfócate es que yo creo como se llama el aire quiere atrapar como yo iba a agarrar la imagen del aire pues pero pues el celular el celular no sabe que con el aire no puede ser captado así ya si le dibujo unas líneas así unas líneas así pues como el aire a lo mejor si si se miraría miren esa es la isla de Pakanda me imagino que antes era un cerro algo así ya es como una torta miren está chistosa pensé que era más grande me la imaginé más picuda así como yo esa es la de no sé Yunwen o Yunwen hay tres islas tres islas o cuatro cuatro tres o cuatro pues ponte a estudiar mi pure ponte a estudiar dicen en los comentarios no digas la abusada no digas ridiculeces ya está la víbora ahorita te vi a una víbora pues así bien perrona pues sacaba toda la cabeza así como parecía bien no sé como una quincora así como ya saben como ven aquí es que aquí no se ve ahí no se ve la tierra pero ahí está la cora y se ve pues no se ve el piso pues no se alcanza a ver deberían les digo quitar toda esta hierba a tirar piedras a lo tonto para que uno pueda caminar por todas las zonas así del lago pues creo que nos vamos a despedir amigos con ese pajarito miren les voy a enseñar pues como todo lo que ha bajado miren eso lo que ha bajado antes llegaba hasta acá arriba dice si es un buen pedazo dicen que si se puede meter uno a nadar que no hacen nada las víboras que los cocodrilos tampoco hacen nada son muy amigables los cocodrilos pues solo hay que no molestarlos pero pues ya ven amigos esto como que siento como que es una zona privada porque si no había muchos habitantes aquí visitando pues aquí les dejo estas imágenes las 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 Gracias por ver el video.